Lelo, Lelo Lelo, Lelo Mueve esas cadenas muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Y hay una pesetita para esa pechonera Para que te olvides, ven todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero que esta llegue Hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Te llaman los amores Olvida los temores El tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueves la cadena A mí te acosa buena Y a mí me pone mal Arriba Y que venga el coro Que venga Con todo el amor Que venga Para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mis plenas Que venga Bien pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que vengan ríos de bondad Pa' todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Por arriba Por abajo Calentito Bien pegado Por arriba Por abajo Angelito Sin pecado Por arriba Por abajo Angelito Sin pecado Por arriba Por abajo Angelito Sin pecado ¡Hey! Pégate un poco más Pégate un poco más Pégame a los namores Olvina los timores El tiempo se nos va mujer Pégate un poco más Y mueves las caderas Pa' mí tantos da buenas Que a mí me ponen mal Lelolai, lelolelo Lelolai, lelolai Lelolai, lelolelo Lelolai, lelolai Lelolai, lelolai